Como fue su instrucción, gobernador, se procedió a iniciar la licitación para el retiro y clausura de espectaculares que cuenten con estados de ilegal o de irregular. Quiero hacer una aclaración. Los espectaculares ilegales son aquellos que no son susceptibles de ser regularizados y son todos aquellos que se encuentran en áreas verdes. Los espectaculares ilegales son los que pueden ser regularizados, que pueden entrar en un proceso y se les exhorta a los propietarios a que se acerquen a la Secretaría para iniciar procedimientos de regularización de sus espectaculares, las cuales procederán en caso de cumplir con las condiciones y lo que la ley manda. Hacer también que la Secretaría no renuncie anuncios o propagarla electoral, lo que regula es la instalación conforme a la ley o no de las estructuras. En cuanto a contenido, la ley es muy específica y existen las instancias para realizar la legalidad o no de los contenidos de los espectaculares. También quiero decirles que conforme a los artículos 23 de la Ley para Prevención y Atención de la Contaminación Visual y Auditiva, el artículo 24 de la misma ley y el artículo 59, se van a iniciar los procedimientos administrativos que pueden concluirse con multas que también pueden ascender hasta 1.800.000 pesos dependiendo del tamaño, del daño o de la violación cometida. De ahí que reiteramos el llamado que ya hizo el señor Gobernador César de Salomán César de Peregrina para que quienes estén con publicidad a muchos espectaculares, cárteleras, que estén en sitios ilegales, los retiren porque esta Secretaría iniciará esta semana ya con todos los procedimientos administrativos y en este momento tenemos determinados en las áreas de competencia estatal, esto también es una especificación que se tiene que hacer, si ustedes recuerdan la ley establece la diferencia entre las áreas de competencia municipal, las cuales están perfectamente definidas, y las vías de competencia estatal. En estas vías vamos a iniciar los procedimientos administrativos, a 147 anuncios autosoportados, a 14 estructuras de mobiliario humano, es decir, fuentes vehiculares, y en cuanto a la jurisdicción estatal, estamos encontrando que podemos iniciar esta semana, gobernador, con...